Segura y en paz. Vamos a leer ahora las adhesiones a esta multitudinaria marcha. Asociación Civil Rosario Feliz. Ciudadanos independientes por la salud y la justicia. Madres por la verdad. Padres autoconvocados. Madres del ser, Silvia Alcántara. Madres de lucha contra el paco. Comedores barriales, olla poderosa de Granadero Baigorria. Fundación Internacional El Arte de Vivir. Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Poder Ciudadano. Hay Salida, grupo de ayuda para adictos y su familia. Agradecemos también a C.C.C. Rosario Fundación Alamera. A Madres del Dolor. A miembros de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia Católica, de los distintos credos que se han sumado a esta convocatoria, solidarizándose con el dolor de nuestros vecinos. A nuestros vecinos, a nuestros vecinos, a nuestros comerciantes. Darles gracias a la gente de Puerto San Martín, a la familia de Fran y Beltrán, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, de Roldán, de Casilda, de Rosario, de Villa Gobernador Galve. Un fuerte aplauso para todos nuestros vecinos que se han solidarizado con el dolor de la familia. Darles un fuerte aplauso para todos aquellos que se han acercado a este lugar para expresarnos por la paz, por la justicia, por la verdad, para nuestros vecinos, para nuestras familias, para nuestros amigos. Darles un fuerte aplauso para que Rosario escuche que en este lugar se levanta el clamor por justicia, por la verdad, fuerte, fuerte. Gracias a los comerciantes, a los amigos que se han acercado a este lugar. Justicia, 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 justicia. Justicia por nuestros jóvenes. Justicia por nuestros niños. Justicia por nuestros abuelos. Justicia por nuestra nación. Justicia. 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 Muy buenas tardes a todos. Parte del propósito y del sentido con que nos encontramos en esta tarde para expresar el dolor que sentimos, para abrazarnos para abrazarnos también y también queremos levantar en esta tarde nuestros ojos al cielo y pedir a Dios que sane nuestra tierra. Así que humildemente en esta tarde queremos al ser nuestros ojos a nuestro Señor y lo queremos hacer no con una bandería religiosa, no queremos hacerlo desde una perspectiva de proselitismo, sino que queremos hacerlo en una búsqueda espiritual para que el Señor nuestro Dios nos mire con favor. Así que, yo voy a elevar una oración, juntamente acá con el obispo, quiero invitarles que como un gesto, aquellos que voluntariamente así lo sientan hacerlo, como un gesto de levantar nuestros ojos al cielo, tal vez podemos levantar una mano al cielo ahora y decir de este modo, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Y oramos en esta tarde, de acuerdo, venimos a ti y nos humillamos ante tu presencia, reconociéndote Dios grande, santo, todopoderoso, eterno, pero también nuestro Padre, nuestro Papá de misericordia y de amor. Y oramos unidos, Señor, porque nos duele lo que pasa en nuestra tierra. Señor, vemos acá tantos que han padecido pérdidas tremendas de seres queridos que se nos ha llevado la inseguridad y nos acordamos, Señor, que el Espíritu Santo es el Consolador. Así que nosotros queremos pedir por todos nuestros hermanos que están en dolor para que en esta tarde derrames consuelo del cielo sobre sus vidas. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre la vida de estos nuestros hermanos. Y oramos pidiendo en el nombre de Jesús que cesen los homicidios, los delitos violentos, las balaceras, los ajustes de cuenta, los arrebatos, las extorsiones, que descienda la criminalidad. Rechazamos en el nombre de Jesús el delito organizado, el narcotráfico. Oramos, Señor, pidiendo que desbarates a las organizaciones delictivas en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, de acuerdo que venga tu reino. Y nos acordamos que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Y oramos, Señor, frente a este tribunal para que en nuestra tierra haya justicia. Que los que delinquieron paguen. Pero también oramos para que haya una justicia, para que rehabilite a aquellos que han caído en el delito, en el nombre de Jesús. Oramos para que retroceda la miseria y la desigualdad. Oramos en el nombre de Jesús para que en nuestra tierra, los aires espirituales, la atmósfera espiritual sea transformada. Y nosotros, al ponernos de acuerdo a orar, oramos para que haya una atmósfera de paz en nuestra tierra. Oramos por las autoridades, Señor, hoy venimos con un reclamo ante las autoridades. Y, Señor, creemos que no están a la altura de las circunstancias. Pero oramos para que los iluminen, Señor. Oramos para que haya una impartición de justicia justa y a tiempo. Oramos para que haya un trabajo social. Oramos para que las fuerzas de seguridad defiendan a la población. Oramos en el nombre de Jesús para que en nuestra tierra haya trabajo. Oramos en el nombre de Jesús para que Rosario vuelva a ser conocida como una ciudad de trabajo. de gente buena, una ciudad de familia, una ciudad donde los niños crezcan en hogares donde se los ame y se los valore. Oramos para que las calles y las plazas de nuestras ciudades sean lugares seguros, donde los ancianos y los niños puedan circular con libertad y con alegría. Oramos en el nombre de Jesucristo por una ciudad solidaria, donde no importe el prójimo, donde no miremos con indiferencia, sino que aprendamos que nuestro prójimo es valioso. Oramos para que aprendamos a amar al prójimo. Señor, hoy oramos y pedimos que nos mires con favor y con misericordia. Tenés misericordia de nosotros y orá en favor de Rosario, de Villagobernador Galvez, de Pérez, de Capitán Bermúdez, de Baigorria, de San Lorenzo, de Beltrán, de Ibarlucea, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque creemos en tu poder, creemos en un Dios sobrenatural y milagroso, y pedimos por la gracia de la cruz que nos permite acercarnos a tu presencia. Y te pedimos, Señor, que sanes nuestra tierra. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Al Padre Emilio. Nuestro arzobispo, Monseñor Eduardo Martín, hubiese querido estar acá en esta noche y abrazar a cada uno de ustedes. Por un compromiso ya tomado con anterioridad, no ha podido hacerlo, pero me ha pedido que en su nombre eleve esta oración a Dios, asumiendo también el clamor de todos los que estamos acá en esta noche. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de la Historia, Tú eres el principio y el fin de todo. A Ti te pertenecen el tiempo y la eternidad. Ahora, sabemos que sin Ti nada podemos hacer. Por eso venimos a Ti, cansados y agobiados por la violencia e iniquidades que nos asolan, embargados de dolor por tanta sangre derramada, especialmente de niños y adolescentes que han visto troncadas injustamente sus vidas y de tantas familias destrozadas por esa violencia irracional. Aprisionados por el miedo que nos paraliza y no nos permite desarrollarnos libremente y expresarnos con tranquilidad. Necesitamos Tu ayuda y Tu auxilio. Mire el sufrimiento de Tu pueblo. Ten compasión de él, como lo tuvo Yahvé al ver la opresión de su pueblo en Egipto bajo las garras del faraón, como la tuviste sobre Jerusalén cuando lloraste sobre ella y le diste tu vida para salvarla, aunque ella no te supo reconocer. Nos dice el profeta Isaías, con sus espadas forjarán arados, podaderas con sus lanzas. Por ello te pedimos que toques los corazones de los que empuñan las armas para que esos hierros sean transformados en herramientas constructivas y no más en instrumentos de violencia y de muerte. Pero sobre todo, te pedimos que pacifiques los corazones violentos, que puedan descubrir que hay otro modo de vivir y resolver los problemas y las desaveniencias. San Pablo nos dice en la primera carta a su discípulo Timoteo, ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad. Por eso, te rogamos que todas las autoridades, para que tú las ilumines con la luz de tu espíritu y tengan la inteligencia, la visión adecuada de toda esta realidad y así puedan tomar las medidas valientes, prudentes y sabias, puedan poner fin a esta dolorosa situación. Dales el coraje de enfrentar el delito que no claudiquen en la búsqueda de la paz, de la verdad, del bien y de la justicia, que no se amedrenten por presiones o intereses despurios y solo busquen el bien común, que no trancen con el delito, que con firmeza defiendan a todos, especialmente a los más débiles y así podamos vivir en paz y tranquilidad. Aleja de ellas toda tentación de convivencia con la causa de estos gravísimos males que padecemos. Te pedimos también, Señor, por las familias afectadas por la muerte de sus seres queridos, que en ti encuentren alivio a su dolor y dales tu consuelo. Suscita en sus corazones el espíritu de perdón y aleja de ellas los malos deseos de venganza o de tomar justicia por su propia cuenta. Que todos entendamos que la única cadena más fuerte que el odio y que la muerte es la cadena del amor, del amor que es paciente y servicial, que no tiene envidia ni hace alarde ni se embanece, que no procede con bajeza ni busca su propio interés, que no se irrita ni tiene en cuenta el mal recibido, que no se alegra de la injusticia sino que se regocija con la verdad. Que María, Madre del Salvador, que dio a luz al Príncipe de la Paz, interceda ante su amado Hijo y nos traiga la paz y así encuentre todos los corazones abiertos para recibirla. Amén. Amén. Oremos por el eterno descanso de todas las víctimas de la violencia. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz que no tiene fin. Que por la misericordia de Dios las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. 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 Noche de paz Noche de amor Todo vuelve el verbo En los hados Gracias por ver el video.